4 meses después de haber asumido el poder, Petro y su gobierno han demostrado incapacidad, improvisación y absoluto desconocimiento frente a los retos básicos que enfrenta el país. Petro vive una absoluta desconexión de la realidad y se alimenta de su fantasía revolucionaria, sintiéndose dictador al darle órdenes a la rama judicial para que den libertad a sus electores de la primera línea. Yo le solicito al Fiscal General de la Nación que libere a nuestra juventud. Y buscando tomarse el Congreso de la República a cambio de burocracia. De hecho, el Ministerio de la Igualdad será el nuevo botín burocrático a cargo de Francia Marquez. Petro, que todo lo acomoda con una peligrosa mitomanía, le da la mano a los criminales con la paz total que es realmente la impunidad de dar. Le abre la puerta a la producción de coca, aunque sabe que el narcotráfico es la causa de tantas muertes en Colombia. Ya se oió sordos ante las 40 masacres que han ocurrido, durante su mandato con 178 muertes, sin que responda por ello. Ahora, no solamente ataca la industria del sector agrícola, sino que resuelve que las autopistas 4G, que son un motor de la economía colombiana, solo sirven para aumentar las ganancias de los más ricos. Nada más absurdo y delirante. Se tiran un poco de plata en unas 4G de autopistas que solo sirven para importar productos de los puertos, para matar la producción nacional en las grandes ciudades de Colombia, una de las cuales se intenta construir por acá. Allí sí no es costoso, no es costoso porque quienes van por esas autopistas son las tractomulas cargadas de las mercancías de los dueños del gran capital en Colombia. A Petro no le importa ni la Constitución ni la ley, como no le importó a sus compañeros del M-19, que en sociedad con el cartel de Medellín quemaron vivos a los magistrados del Palacio de Justicia. Mientras hace aprobar una reforma tributaria que golpeará a todas las clases sociales, especialmente a los más pobres. Les promete un millón de pesos a miembros de la primera línea para nombrar a los gestores de paz, a pesar de todo el daño que le han hecho al país. Centenares de jóvenes detenidos por participar en protestas serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena de Colombia. En cuatro meses Petro se ha dedicado a gobernar para los criminales, que hoy celebran que no haya lucha contra el narcotráfico, que esté buscando dar impunidad a delincuentes y que insista en señalar a nuestras fuerzas armadas de asesinos, que supuestamente han fusilado a miles de jóvenes sin tener prueba de ello. Las violaciones de derechos, que yo sí creo que han sucedido en Venezuela, han subido peor en Colombia. Lo que he visto es abrazarse por los presidentes de Colombia, cuando han muerto miles de jóvenes fusilados, cuando en la última manifestación de jóvenes mataron 100. Colombia cayó en manos del socialismo. El ejemplo ya no es Venezuela o Cuba. Estamos viviendo la tragedia en carne propia. Insistiremos en un país con libertad y orden. Y lucharemos sin cansarnos para salvarlo de un desastre mayor. Yo creo que fue un balance positivo. La oposición demostró que en Colombia no hay que salir a destruir el país ni buscar derrocar al presidente para hacer política de oposición. Es una oposición democrática, una oposición constructiva, que ha logrado detener muchas cosas, pero sobre todo alertar a la nación sobre muchos micos y trampas que ha pretendido sacar. Hicimos dos debates de control político. Personalmente cité en la comisión primera a la ministra Irene Vélez, ministra de Minas, para mostrarle lo grave que era que estuviera pretendiendo prohibir la exploración de petróleo y gas en el país. Desde ayer hay un gran debate en el país porque el presidente Petro le pidió al ICBF que no comprara más bienestarismo, pero además con una gran cantidad de argumentos falsos y gas. Luego de esto yo puse en mis redes, y esto parecía más bien una gran inocentada a los niños más vulnerables de Colombia, que esto era muy grave y que ojalá lo recusiera el presidente. Y como si fuera poco, entonces el presidente me responde, diciéndome que yo estaba mintiendo y que jamás nadie había dicho que iban a prohibir la bienestarismo. Por supuesto que lo dijo el presidente. Es más, se lo recuerdo de nuevo acá, todo el país dio acuerdo. Pero lo más importante es hacerle unas precisiones sobre el tema. Mire, lo primero, la bienestarina es un complemento nutricional, no es un sustituto. Segundo, se producen dos plantas que quedan en Colombia, son propiedades del ICBF, quedan en Cartago y en Sabana Larga. Tercero, desde 1976 se viene evolucionando la producción a partir de estudios médicos y nutricionales. Cuarto, no es cierto que todos los productos son importados. Se importan tres componentes, soya, pércula de maíz y trigo. Otros componentes como la de grunosa, la leche y otros son producidos en Colombia. Eso sí, por supuesto que hay que producir más productos de Colombia, maíz, trigo, todo lo que podamos. Quinto, una olla comunitaria que ya no me gusta, no va a tener el reemplazo del hierro, del zinc, del fósforo, de la vitamina A, del ácido fólico que trae la bienestarina. Por eso es un complemento nutricional y es lo que necesitan nuestros niños. Y por último, no cree presidente Petro, que sería importante un diálogo con diferentes sectores de la oposición. Hablamos cuando usted lo disponga y le doy además mis argumentos de muchos temas que me preocupan a mí. La reforma a la salud, pensión, seguridad, educación, infraestructura y muchas cosas que hoy están pasando en Colombia. Ojalá pueda escuchar y ojalá pueda reflexionar por el bien de Colombia y de su duda. Mi calidad de ministro de Transporte y con ocasión del tema del incremento para el año 2023 de los precios de los tiquetes aéreos a raíz de la reforma tributaria que niveló el IVA al 19% subiéndolo del 5% a esta tarifa como consecuencia de la decisión adoptada por el Congreso de la República y que rige a partir del 1 de enero manifieste esta mañana que medidas que vamos a tomar como gobierno va a ser revisar la posibilidad de llevar este tema para volver a una tarifa inferior a través de la ley de plan de desarrollo. Segundo, mencionaba que conversando con las aerolíneas y con empresas de turismo señalan que una forma en que ellos consideran que no impactarían el precio de los tiquetes de sus aerolíneas es reduciendo los costos de la operación, reduciendo personal, reduciendo equipos que tienen los aeropuertos, etcétera, etcétera. No es una recomendación del Ministerio de Transporte. Nuestra tarea, nuestro enfoque va a ser a partir del 2 de enero reunirnos con las aerolíneas, con la IATA, con ANATO, para examinar alternativas que podamos adoptar como una política de gobierno de manera concertada con todos los sectores para encontrar cómo no se impacta el bolsillo de los colombianos. Pero en ningún caso el Ministerio recomienda a nadie reducir personal o reducir costos. Hay que buscar generar competitividad y bajar las tarifas al máximo para que no se afecte la operación a él.